Que será de mí, mi vida, amame, no te olvides de mí, amame, amame. Amame, 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 amame. Amame, amame. No quiero entregar el sueño, no quiero dormir si no estás aquí, cada momento te extraño y todos los días espero por ti. Caigo en tus brazos, si miro atrás, solo te pido que puedas cambiar, que me ames más, amor. Amame, mi vida, compréndeme, un poquito más. Bésame, como antes, no quiero estar con nadie más. Amame, no te olvides de mí, búscame, que será de mí. Bésame, no te olvides de mí, búscame, que será de mí, búscame, que será de mí. Amame, 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 amame un poquito más. Búscame, como antes, amame, amame un poquito más. Búscame, como antes, 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 no quiero estar con nadie más. Amame, no te olvides de mí, búscame, que será de mí. Búscame, como antes, no quiero estar con nadie más. Y otros días, no quiero estar con nadie más. Y otros días, no quiero estar con nadie más. Amame, amame, amame un poquito más. Búscame, como antes, amame, amame un poquito más. Búscame, como antes, amame, amame un poquito más. Búscame, como antes, amame un poquito más. Con nadie más ¡Suscríbete al canal! Amame, no te olvides de mí Búscame, ¿qué será de mí? Besa mi cuerpo, soy parte de ti Día tras día, quiero más de ti Amame, amame, amame un poquito más Búscame como antes, amame, amame ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cada momento te extraño y todos los días espero por ti. Caigo en tus brazos si miro atrás. Solo te pido que puedas cambiar, que me ames más. Amor. Háblame mi vida, compréndeme un poquito más. Bésame como antes, no quiero estar con nadie más. Háblame, no te olvides de mí. Búscame, que te hará de mí. Bésame fuego, soy parte de ti. Y en otros días quiero más de ti. Árbame, árbame, árbame un poquito más. Búscame como antes. Árbame, árbame. Árbame, árbame, árbame un poquito más. Árbame, árbame un poquito más. Árbame, árbame un poquito más. Árbame un poquito más. Árbame, árbame un poquito más. Bésame como antes, no quiero estar con nadie más. Árbame, no te olvides de mí. Búscame, que te hará de mí. Y bésame fuego, soy parte de ti. Y en otros días quiero más de ti. Árbame, árbame, árbame un poquito más. Búscame como antes. Árbame, árbame. ¡Echa en el grito! ¡Ja! ¡Negrito! ¡Ja! 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 Pésame, no quiero estar con nadie más He, 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 he take my lady Check this out Check this out Check this out Aguante, no te olvides de mí Búscame, ¿qué será de mí? Besa mi cuerpo, soy parte de ti Día tras día, quiero más que así Ámame, ámame, ámame un poquito más Búscame como antes, ámame, ámame Ámame, 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 ámame Ámame, 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 ámame Ámame, 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 ámame Ámame, ámame Ámame, 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 ámame Ámame, 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 ámame Te pido que puedas cambiar, que me ames más Ámame, 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 ámame Ámame, 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 ámame Ámame, 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 ámame Besa mi cuerpo, soy parte de ti Día tras día, quiero más que a ti Ámame, ámame, ámame un poquito más Búscame como antes, ámame, ámame Yo nunca quise controlarte, solo quise bien para ti Nadie sabe cómo yo sufrí, y al verte así, me llenes a mí ¿Por qué no quieres escuchar? Que no puedes cambiar ¿Por qué no renuncias a lo que haces mal? Y vuelves atrás, amor Ámame, ámame mi vida, compréndeme un poquito más Bésame como antes, no quiero estar con nadie más Ámame, no te olvides de mí Búscame, qué será de mí Besa mi cuerpo, soy parte de ti Día tras día, quiero más que a ti Ámame, ámame, ámame un poquito más Búscame como antes, ámame, ámame Búscame como antes, ámame, 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 ámame Búscame, ámame, 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 á ¡Suscríbete al canal! 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 Bésame, no quiero estar con nadie más Bésame, no quiero estar con nadie Amame, no te olvides de mí Búscame, ¿qué será de mí? Besa mi cuerpo, soy parte de ti Día tras día, quiero más de ti Amame, amame, amame un poquito más Búscame como antes Amame, amame Amame, 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 am Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Mi vida No, 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 no quiero entregar mi sueño. No quiero dormir si no estás aquí, cada momento te extraño y todos los días espero por ti. Caigo en tus brazos. Si miro atrás. Solo te pido que puedas. Cambiar que me ames. Amor. 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 No te olvides. Amor. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ámame, ámame, ámame un poquito más! ¡Búscame como antes! ¡Ámame, ámame! ¡Suscríbete al canal! Caigo en tus brazos, si miro atrás Solo te pido que puedas cambiar, que me ames más Amor Amame, ámame mi vida y compréndeme un poquito más ¡Bésame como antes! ¡No quiero estar con nadie más! ¡Ámame! ¡No te olvides de mí! ¡Búscame! ¡Qué será de mí! ¡Bésame mi cuerpo! ¡Soy parte de ti! ¡Día tras día! ¡Quiero más de ti! ¡Ámame, ámame, ámame un poquito más! ¡Búscame como antes! ¡Ámame, ámame! Yo nunca quise controlarte Solo quise bien para ti Nadie sabe cómo yo sufrí ¡Y al verte así! ¡Me llenes a mí! ¿Por qué no quieres escuchar? ¡Que no puedes cambiar! ¿Por qué no renuncias a lo que haces mal? ¡Y vuelves atrás! ¡Amor! ¡Amor! ¡Amame! ¡Mi vida! ¡Y compréndeme un poquito más! ¡Bésame como antes! ¡No quiero estar con nadie más! ¡Ámame! ¡No te olvides de mí! ¡Búscame! ¡Qué será de mí! ¡Bésame mi cuerpo! ¡Soy parte de ti! ¡Día tras día! ¡Quiero más de ti! ¡Ámame, ámame, ámame un poquito más! ¡Búscame como antes! ¡Ámame, ámame! ¡Héchenle a gritar! ¡Ja! 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 Gracias.